Y ahora te vas, fíjate. Fíjate que me hizo adentro lo que ahí crecía, una obsesión inmensa por hacerte mía, una voz en mi pecho que no me vendía. Todas las cosas buenas siempre cuestan tanto, de por qué vas a luchar contra todo tu intento. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota, el llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no debí lograr que tu alma motiva. El amor que yo por ti sentirá, ¿a quién le dará todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por mí como yo algún día? Y ahora te vas, fíjate. Bueno, 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 bueno. Y ahora las cosas buenas siempre cuestan tanto, de por qué vas a luchar contra todo tu intento. Y yo arriesgué contigo hasta la última goza Y el llanto que hoy me rejan y triste me rota Y ahora te va Hoy me contigo, me duele tu alma ¿A quién le dará todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por mí como yo algún día? Y ahora te va Sabiendo que no pude lograr De tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿Y a quién le dará todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por mí como yo algún día? 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 ¡Más que espectacular! ¡Más que espectacular, amiga! ¡Híjoles! ¿Se la pasaron rico? ¡Sí! Oigan, quiero